Aunque a primera vista parecen dos simples bolsos, estos accesorios tienen poco que ver con la moda. Sus coloridos adornos, en total unas 425 bolas decorativas, ocultaban nada menos que dos gramos de cocaína cada una. Como resultado de la operación, la policía española detuvo a una ciudadana dominicana identificada como Yajaira y a Germis Manuel, también dominicano y quien presuntamente era la persona encargada de recibir la sustancia estupefaciente.